Me siento muy honrada de ser la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Desnutrición en América Latina y el Caribe. Es un gran compromiso y una gran responsabilidad que hoy tomamos con mucho corazón y con muchísimos deseos de poder llevar estas iniciativas y este apoyo grande que hoy más que nunca se necesita. Costa Rica es en este momento uno de los países muy significativos en el área de la agricultura de pueblos indígenas. Yo represento los pueblos originarios y trae en este momento una política de diálogos interculturales a la población indígena campesina, a la población campesina para conocer desde su base la importancia de la alimentación y cómo hacerlo en estos escenarios hoy más que nunca debido a el impacto negativo del cambio climático. Entonces generamos, estamos en el proceso de generación de protocolos en los diálogos interculturales con pueblos indígenas. De que tenemos que unir fuerzas internacionales con muchos deseos y con mucha ilusión y con mucha seguridad de que vamos a hacer un gran trabajo por el mundo entero.